Bueno gente, bienvenido por un nuevo video en el canal En este caso vamos a reaccionar a Paulo Londra, Bizarrag Music, Session 23 Parodia oficial, producción LBTZ Joe Viral, nuestros amigos Joe Viral Un saludo para Joe Viral, amigos Que la rompen cada parodia Y hace banda que no sacaba una parodia Así que vamos a escuchar y nada, empecemos Si ven caja, traes porque me estoy mudando Bueno, le robo dos segunditos antes de que empiece la parodia Les quería decir que después de que estén viendo este video O sea, mañana, no sé cuándo se va a subir este video Así que te digo que lo veas mañana Fíjate la fecha delito papá Voy a estar subiendo mi segunda canción que se llama Vacío Así que les quería pedir que me sigan en el canal que voy a dejar en la descripción Que es mi canal La Artista Para que ni bien salga lo puedan escuchar Y otra cosa es que esta parodia fue grabada con mi voz Pero en futuras parodias me hubiera ocurrido la idea de que puedan cantarla ustedes Si sos un seguidor que sabe invitar a algún artista Más que nada nacionales tipo Duki, Pablo, Kea, Caso Todo artistas argentinos o de los que yo suelo hacer parodias Si saben invitarlos, háblenme en mi Instagram Que se los voy a estar dejando acá abajo Las voy a escribir yo, como siempre Pero que la cante alguien que cante parecida al artista, digamos Quiero probar eso porque de paso le doy la oportunidad a ustedes Para que puedan aparecer en un video mío Porque lógicamente les puedo poner sus redes sociales o lo que quieran ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque básicamente no tengo ganas de mezclar tanto Lo que es música y parodias Me gustaría que me puedan escuchar serio Pero también que sigan habiendo parodias Y para no dejarlas del todo, se me ocurrió esa idea Así que nada, si se copan Escríbanme a mi Instagram Díganme a quien saben invitar Y vamos viendo sobre la marcha Muy buena idea, amigo Muy buena idea No entiendo por qué mamá aplaude en la habitación No entiendo por qué viene a casa el vecino Escuchan la diarrea y ese pedo que se olió Vino con juguito Aunque no hable de alcohol El ron se parece a mí Creo que le guste A ese gordo albañil Ella nunca te amó Se tenía que decir Y ya que me levanté Me voy a ir a dormir Estoy maldecido La suerte no te amas conmigo Me sacan el lugar del colectivo Pero no me importa Me siento en el tío Que me gustan las chicas Guacho casi me... Yo creo que ya estaba tardando mucho En no nombrar al tiempo Desvío Salí a correr y estoy Traspirado Con el pito ensuciado Pero me comí a tu hermano Y me lavo Sus mojados Aunque seas educado Te maltratan rapado Yo nunca le digo nada Si tú estás ya sos pelado Deja pelo que ha abocado Estás pensando arrodillado Me lamo el hongo Que tengo en las patas Incrustado Podría haberme operado Pero el gusto me ha gustado Para los que me extrañaron Sonregué y si lo pensaron Quiero fla, fla, fla Eh amigo Yo estaba pensando muy seriamente En qué se le iba a ocurrir En la parte de que Pablo dice Mucho bla, bla, bla Cocina Rompete ese bizcochuelo Nosotros comemos No entiendo Que le pasa al pelo del faraón No entiendo Por qué Adán y Eva Tienen pupo Es que no entiendo nada Tomar nafta me mató Creo que me pegó Vos de qué signo sos Del cáncer hoy viene ahí Yo virgo pero también Mi luna está en Pisces Bueno no qué sé yo En realidad te mentí Es que la quiero poner Y no sabía qué decir Ya no me presiones No me voy a unir A grupos de ladrones Tengo mis razones Y es que ya compré mis calzones Los que tenían agujeritos Por montones Los cambié por unos cocorazoncitos De colores Estoy frenético No respiro Preciso un paramédico Estoy asustado Ya no hay más papel higiénico Vea donde vea No lo encuentro Esto es patético Perdón si la exagero Es que soy esquizofrénico Y yo vi otro dragón Alguno lo vio Ahí va se voló Igual si lo miraron Tan peor que yo Le quiero comer la boca A mi prima por favor ¿Cómo vas a decir eso? Por lo menos sea modo Creo que soy indeciso Pero no estoy seguro Yo me voy Porque luego me demandan Y no, no Ya no estoy Pa' otro juicio Me quedé retraumado Si querés durar la cama No pongas al despertador Tengo un gallo En la garganta Está más verde Que un borro Los arrasos de oso Me recuerdan a la novia Del profesor Que me la chamuchaba Para que mi nota sea mejor Si Mi nota estaba mejor Si querés tiro Bipoxi Ey El Bipunch Se me Eh Esa parte go El Eh Si vea que me salió Mi alfonse trago Porque mire un travesti No recomiendo el té Te da ganada hacer pis Que carajo pasó Había un mono titi Soñé que me lo culé Pero eso ya lo cumplí Ron es mi clon Nada, mira, la rompió, la rompió Pero eso ya lo cumplí Esta parte go Ron es mi clon Clau lo pondrá Esa tiene pitulín Yo se lo vi Es chiquitín Es chiquitín muy bueno tanto la edición amigo tanto la edición del vídeo pero nada muy bueno muy bueno es increíble cómo cómo va mejorando